Señorita Rafael Lara. Bueno, realmente no quisiera atribuirme ninguna solicitud, vamos a decir, o demanda de servicio por parte de ese municipio, sí quiero formar parte de lo que son las solicitudes de servicios y obras de infraestructura que necesita el municipio de Los Cacaos. Como ustedes sabrán, el municipio de Los Cacaos, que es un municipio rural, tiene una extensión territorial bastante amplia, y obviamente sus habitantes son escasos, apenas 9,000 habitantes, de los cuales la mayoría vive fuera del municipio. Han tenido que inmigrar porque, ¿cuál es el problema? No hay fuente de empleo, no hay fuentes de empleo, la juventud no tiene donde trabajar, la gente, el que no se dedica a la agricultura, no tiene una fuente de producción. Entonces, durante muchos años, esa comunidad ha sido abandonada, en el sentido de que, bueno, la provincia de San Cristóbal, en sentido general, está impactada por tres presas, cuatro presas hidroeléctricas, que, obviamente, una de ellas, dos de ellas, son las que están prácticamente en el centro del municipio de Los Cacaos. Las cuatro forman parte de lo que es el rionizado, pero dos. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, las inversiones que necesita el municipio de Los Cacaos no llegan, ni por parte del gobierno central, de las demás instituciones, que tienen que hacer inversiones en diferentes aspectos, ni tampoco se hacen las inversiones por parte de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. No estamos hablando de esta administración. Precisamente, por eso queremos hacer la intervención ahora, porque las autoridades que están son nuevas, y lo que aspiramos, la gente que somos del municipio de Los Cacaos, es que esta nueva administración venga también con una dinámica diferente. Por ejemplo, si ustedes observan, EGEIT constantemente ha estado realizando obras y haciendo aportes importantes en diferentes puntos del país, sobre todo, señores, en las zonas urbanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la ley orgánica que crea la empresa de generación hidroeléctrica dominicana tiene un capítulo que llama al aspecto recuperación de las cuencas hidrográficas de las presas de la República Dominicana. Entonces, en el caso de Los Cacaos, la cuenca no es en el municipio Cabecera, no es en el municipio de Jaina, es ahí en el municipio rural de Los Cacaos. Entonces, usted va a las diferentes comunidades, usted no encuentra un centro comunal. La mayoría de los caminos vecinales están totalmente inservibles. Es más, hace dos semanas, que me llamó mucho la atención porque fui a cumplir con una persona que falleció en la comunidad de Francisco Mateo, de donde yo soy. Hace 29 años que yo salí, salí con 9 años de allá. Y sin embargo, los caminos vecinales están en las mismas condiciones en las que uno salió, o peores, en las que uno salió en esa fecha. Que recuerdo yo, cuando tenía que ir mis primeros años a la escuela pública, uno tenía que salir o descalzo, o con los zapatos metidos en funda para luego lavarse los pies donde hay carretera. Entonces, pasaron inversiones, no tienen facilidades. Entonces, es un tema que ha dificultado mucho el desarrollo de las diversas comunidades del municipio de Los Cacaos. Y bueno, hay otras cosas. Por ejemplo, algo que es general. El municipio de Los Cacaos, productor de agua y energía, el agua que consume la capital dominicana. Entonces, de esos 9,000 habitantes que hay en el municipio de Los Cacaos, pregunten ustedes, ¿cuántos reciben el servicio de agua potable en el patio, al menos? ¿Cuántos? O sea, ni siquiera el 10% de las familias que residen en el municipio de Los Cacaos reciben agua potable en sus hogares. Entonces, por lo menos, por lo menos, uno dice, bueno, pero de dónde viene el agua que consume el centro del país, por lo menos debían tener ese problema resuelto. Ese privilegio, por lo menos. Exacto. Entonces, no hay esas facilidades. Fíjense también, otro elemento que llama poderosamente la atención, con el tema este de la pandemia, sabe que la gente se va a los campos, o se va a los ríos, a los arroyos, y el municipio de Los Cacaos es rico en balnearios, de los diferentes ríos y arroyos que tiene, y bueno, las presas también son bastante visitadas. Entonces, la carretera está prácticamente inservible. Una carretera que tiene más de una década que ya ha sido contratada y que fue iniciada su reconstrucción. Pero salga usted en las noches, en esa carretera. No hay forma, no hay luz. En el tramo carretero del municipio de Los Cacaos a Cambita, yo conté tres bombillas, o vamos a decir el Mahagual, porque del Mahagual para acá, ya como es una zona, recuerden que hay muchas villas, y es una zona ya más visitada, está a otro nivel. Pero de Los Cacaos, oiga bien, de Los Cacaos al Mahagual, tres bombillas, una oscuridad peligrosa. Entonces, uno se pregunta, ¿cuánto le cuesta a la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGEIT, colocar 200 bombillas en ese tramo carretera? Que no es, no es una, vamos a decir, no es un, un pedimento, de algo que no se ha ganado, no es, es que tienen que hacer esa inversión, es un derecho que tiene. Es un unidad, es un algo, y, hay muchos tramos de carretero, donde el tendido eléctrico queda al borde de la carretera. Sí, obviamente, la, el suministro de energía está, aunque dicho sea de paso, en un bajo, no sé cómo le llaman los, los electricistas, en, o sea, no con esa potencia que, que amerita, exacto. Pero no es impidida de que se han colocado algunas bombillas. No, obviamente, no, el, el, el tendido eléctrico está ahí. Ellos, ellos como expertos, buscarán la forma, buscarán la forma. Se le ponen transformadores también. Exactamente. Entonces, incluso tengo entendido que hay bombillas que se cargan con la, con la energía solar, y, y en la, en la noche dan el servicio, y bueno, incluso ni siquiera demandan mucho de, de la energía, de la energía regular. De luz, de luz. Y esas le, no consumen casi. La ley. Exacto. Un de bajo consumo. Pero que hay le, que también son de, como decir, recargables, recargables, durante el día. Así es. Pero también hay un asunto ahí, Rafael, hermano, y es que la, Rafael Lara, porque ahora tenemos dos Rafael aquí. Sí, Rafael Fernández. Entonces, ¿qué ocurre? Que EGI tiene un capítulo ahí, como tú decías ahorita, que es de ley. Correcto. Es de donde quiera que explota, de esa ganancia, que sale de ahí, pues, tiene que dedicar un porcentaje, creo que es un 5%, a inversión social, desde donde saca esa producción de energía, que luego es revendida. Entonces, esa ganancia tiene que invertir en esas zonas. Que por eso, en días pasados, algunas personas hablaban, de que, de que, que hacía Rafael Salazar, por ejemplo, resolviendo problemas de canchas, y resolviendo problemas de tramos carreteros, en San Cristóbal, y es porque tenían el desconocimiento, de esta ley, que sale junto con la creación de EGI. O sea, esto es parte, y parte de la responsabilidad social de cualquier empresa. Usted tiene una empresa en cualquier comunidad, y de la ganancia que usted obtiene, usted tiene que dedicar una parte, para invertirlo, para beneficiar a esa comunidad que usted está explotando, para obtener ganancias en su negocio. Y obviamente, yo ciertamente, nunca me opongo a que se construyan obras, en diferentes puntos, no importa el lugar, donde sea, al final de la jornada, aunque es una empresa descentralizada, o autónoma, es el estado dominicano. Ahora, pregúntenme ustedes, ¿cuántas canchas, hay en el municipio de Los Cacaos? Usted puede llenar el país de canchas. Sí, hay una. ¿Eh? Que yo sepa, hay una. Una sola cancha, en el casco urbano. Una. Entonces, el municipio de Los Cacaos, tiene más de 40, casi 50 comunidades, que son rurales, pero, los que son de campo, también hacen deporte. Hacemos, hacemos deporte. Entonces, se necesita. Con todo esto, ¿qué espera la comunidad, de Los Cacaos, que se resuelvan, en el menor corto tiempo posible? ¿Cuál sería la primura, la principal necesidad? Mira, hace aproximadamente dos años, nosotros escribimos un artículo, y se lo enviamos a Demetrio Lluveres, que fue el último administrador de Haley. Con respecto al puente, sobre el arroyo, Los Calimetes. ¿No se dio ese puente, desde que llegaron hasta el primer Picasso, y todas esas cosas? No, no se dio el Picasso, el primer Picasso. El presidente Danilo Medina, en el 2014, ordenó la construcción de ese puente. Y el ministro, el ministro de obra pública, ¿el ministro de obra pública? ¿Eso fue el vehículo por ahí con ese puente? El cruzó, el puente se está cayendo, pero el cruzó por ahí. Y, ¿Pudo cruzar? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, ese puente está prácticamente partido por la mitad. Fue construido en el último periodo de gobierno, bueno, no en el último, sino en el periodo 74-78, de Joaquín Balaguer. Sí, que tal vez por eso está en pie todavía ese puente. se concluía un poco mejor. un poco mejor. Sí, está partido por la mitad el puente. Es un peligro. Sí, ya, sí. Entonces, es un peligro transitar por ese puente. Si cae ese puente, ¿por dónde van a cruzar? Los incomunicados, las presas Higüeya, Aguacate, la central, todo eso va a quedar incomunicado. Porque entonces, fíjese la brillante idea de quienes administraban EGEIT para la fecha, de que construyeron una, o si reconstruyeron la carretera de manera fenomenal, incluso un tramo hasta con cemento, una capa, una caspa altísima de cemento, la carretera. Esa capa de cemento era para ayudar al dueño, al dueño de la carretera. No, pero lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Entonces, el tramo de la carretera, oiga bien, el tramo de la carretera de Los Cacaos, del casco urbano de Los Cacaos, a la central hidroeléctrica, que tienen que pasar por los mineros. Eso está fenomenal. Prácticamente en cemento todo. Entonces, el puente, que es por donde tienen que pasar, se está cayendo. O sea, yo no sé cómo fue esa planificación. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a esta administración del ingeniero Rafael Salazar? Que ojalá que él pueda comunicar al municipio de Los Cacaos y al país, cuál va a ser la temática que se va a aplicar a partir de esta fecha. Porque ojalá, ojalá que, y sabemos que él conoce bien la problemática de ese municipio de Los Cacaos y la provincia de San Cristóbal, porque él es de aquí. Dice, dice el Ney Fernández, desde Estados Unidos, que por qué usted no hace una fílmica con relación a todos esos lugares turísticos de esa hermosa comunidad. Bueno. Y lo sube a las redes, a las cosas así. Sí, bueno, para culminar con el tema del puente, decíamos que el ingeniero Rafael Salazar, que conoce bien los problemas del municipio de Los Cacaos y la provincia, ojalá que le diga a esta ciudad de San Cristóbal y al municipio, de cuál va a ser la temática que va a operar a partir de ahora. Porque la verdad es que se necesitan muchas obras, y uno no conoce cuáles son los planes. En el caso de Los Balnearios, que habla la amiga oyente, yo no me he encargado de, vamos a decir, de explotar el aspecto turístico. No, hay que reconocer esa parte. No he hecho ese trabajo. De hecho, en internet sí otras personas han hecho ese trabajo, pero sí yo me he ocupado, y hay varios reportajes en la internet, de uno denunciando y pidiendo la solución de problemas puntuales. Porque es verdad, si no se solucionan los problemas puntuales que tiene el municipio de San Cristóbal, el municipio de Los Cacaos, no vamos a poder sacarle provecho al potencial ecoturístico que tenemos. ¿Por qué? Todos los fines de semana van miles de personas a Los Cacaos. ¿Y qué nos dejan? No se combran. De lo que disfrutan. Lo único. La basura que llevan, que la dejan a la orilla del río. Exactamente. Y la publicidad, porque eso se va replicando, eso se va replicando, y obviamente se convierte, va adquiriendo mucho más interés. Pero hay que crear condiciones para que deje algún beneficio para gestionar los recursos en el municipio de Los Cacaos. Y con este aspecto, ojalá que las autoridades locales... Vamos a comenzar a poner un pillaje para entrar a Los Cacaos. No, yo pienso que no es necesario. No, porque fíjese que tenemos... No, porque eso es obviamente, hay sus mecanismos. Entonces, el ayuntamiento... Sí, el ayuntamiento... El ayuntamiento... Ahora, usted no puede ir donde una persona, una señora que vende arepa en la orilla del río Niza, del río Mahomita, ahí en Calderón, y decirle, mire, usted tiene que pagar una cuota de 100 pesos. La señora le va a decir a usted, como alcaldía, pero ¿y cuáles son las condiciones que usted ha creado para que yo pueda pagar? Entonces, el ayuntamiento, las autoridades, deben crear condiciones para que entonces puedan obtener alguna retribución por parte de quienes visiten y quienes van a desarrollar alguna labor de comercio en ese municipio. Vamos a ver si enviamos todo esto que tú acabas de decir a las principales autoridades. Ahora, muchos de ellos la ven, nos siguen para ver cuáles respuestas que uno va a tener menos tiempo posible para ver cuáles van a ser sus acciones. Bueno, tenemos la ventaja, tenemos la ventaja ahora de que tenemos en la provincia de San Cristóbal un senador que en cierta forma se ocupa de las comunidades rurales. Veo que habla mucho del municipio de Cambita Garavito y su potencial. A mí me gustaría como que no hable tanto de los municipios, me gustaría como que ver como acciones. No, pero yo me siento muy bien, yo me siento muy bien cuando en boca de un legislador del nivel de él se menciona el municipio de Los Cacaos en pleno Senado de la República porque eso es cosa que hace años no ocurría. Entonces, también tenemos un diputado que es nativo del municipio de Los Cacaos, se llama Oteniel Tejeda. O sea, en el caso de él, ojalá yo pudiera escucharlo porque no lo he visto promover mucho las acciones de esa zona rural, pero ojalá que se integre en la solicitud y en el pedimento de la solución de esos problemas puntuales de esa zona. Hay muchachos también que es regidor de Los Cacaos, que es hijo de Noel Luna. Y Noel, sí. Y Noel Luna, que también es muy preocupado por el crecimiento y por el desarrollo de Los Cacaos. De hecho, he visto que se ha ocupado mucho del aspecto ecoturístico del municipio de Los Cacaos. Sí, ha hecho un trabajo fenomenal en materia de la promoción del ecoturismo del municipio de Los Cacaos. Y yo pienso que eso hay que seguirlo haciendo porque en realidad, en realidad, y hay que darle el mérito a quien lo tiene. Si hoy mucha gente va al municipio de Los Cacaos a ver los balnearios, obedece a que él inició esa dinámica de dar a conocer algunos puntos. Sí, 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 ciertamente. Pues Lara, a nosotros no es una de las satisfacciones que usted venga a compartir, no hoy, sino siempre, porque así uno se siente mejor acompañado y este tema muy importante para la población, para el país y para el mundo porque este programa lo ven también fuera del país. Así es, y para que conozcan su necesidad, la inquietud suya en que ese municipio y otros municipios que vendrán a través de usted también se han tomado en cuenta por el gobierno. Bueno, yo agradecido de ustedes y ojalá que también ustedes se sumen a la labor de solicitud de la solución de esas problemáticas porque la verdad es que... Sí, hay un amigo que tiene una finca que es amigo suyo, amigo de Leidy, amigo de Elvis Pérez y amigo de Rafael Lara. Ahora bien, estoy un tanto vamos a decir celoso porque mucha gente que son más lejanos ya han visitado la finca, se han comido sus chivos, se han comido sus tilapias allá. Entonces nosotros, ¿cuál de ustedes fue ya? No, yo no hice. Yo no hice. Yo no hice. Entonces, entonces, él está escuchando y si no le van a dar el mensaje. Ojalá que él se reivindique. A tiño, el que tiene la finca y en el cacao, que es el mío. Y ha visitado Chivo. Sí. Y ha visitado Chivo. No, de todo, de todo, porque él es un excelente anfitrión. De eso. muy Chiva. Bueno, no sé si Chiva. Sí, Chiva. Señores, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias a los amigos, a los gente que han estado. Gracias.